Ese departamento, ahora después de nueve años que ya ha pasado la muerte de mi mami, recién lo estamos remodelando, estoy remodelando todo, si había ido, me tomó mucho tiempo sacar las cosas, regalar los muebles, pero bueno remover eso si fue fuerte, ahorita ya estamos como poniéndolo bien para poder alquilarlo y que otra persona, otra familia vayan a crear bonitos momentos, porque también viví muy bonitos momentos en esa casa. Después de nueve años, dos meses y un día al fin me atrevo a remover de verdad este espacio de mi niñez, de momentos de felicidad y de tristezas, pero sobre todo de muchísimo aprendizaje, el duelo no lineal, ese que no tiene fecha de caducidad, estamos en otra etapa nada más, aprendiendo a soltar. Con este emotivo mensaje publicado el pasado 5 de marzo, Samantha Gray visitó el departamento de Sharon, donde pasó toda su infancia, trayéndole todo tipo de anécdotas vividas en su niñez y adolescencia. Bueno, ahí vivieron etapas bonitas, pero también duras. Claro, claro, pero la verdad es que la mayoría de mi vida la pasé ahí, yo viví ahí desde que tengo 10 años creo, 8 años, entonces sí hay muchos recuerdos, pero bueno es parte del proceso, estoy abrazando este proceso, estoy haciéndolo poquito a poquito y bueno nada. En algún momento la gente decía que si hago un museo, de Sharon ahí, ¿nunca compartiste esa idea? No, la verdad es que no, 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 porque eso es como exponer cosas que no son necesarias, mi mamá creo que era como un misterio, siempre fue como este misterio andante y eso es lo que hacía fabulosa, ¿no? Siempre le gustaba la cámara. Sí, también le gustaba la cámara, pero es como un poquito aquí y un poquito acá, te doy un poquito y te dejo, ¿no? Entonces creo que poner un museo no es parte de su esencia tal vez en este momento. No es por las críticas, porque mucha gente también decía, no es que se quieren lucrar de la imagen de Sharon y fueron preguntas que salían ahí. Bueno, la gente siempre va a criticar, haga las cosas bien, haga las cosas mal, siempre va a criticar porque no todo el mundo tiene tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas y tu sentir. ¿Te duele cuando escuchas eso, Samantha, se quieren lucrar de la imagen de Sharon siendo tú la hija? Al principio me dolía, me molestaba, pero ya no, porque yo sé, yo conozco mi corazón, sé que yo trabajo honestamente, sé que me esfuerzo muchísimo para dar mi mejor versión, no me estoy lucrando de mi mamá. Mi mamá es mi mamá, no la puedo cambiar por nada del mundo y no la quiero cambiar. O sea, tú eres la hija y tienes todo el derecho. No quiero cambiar nada de mi historia y mi mamá es mi historia también. Por eso siempre me esfuerzo en decir, yo quiero ser conocida como Samantha Gray y ahí la gente, ay, pero no sé qué, ¿por qué? ¿Le da vergüenza a su mamá? Y yo, no es que me da vergüenza, solo estoy armando mi propio camino. ¿Lo vas a conservar al departamento? ¿No lo vas a vender solamente? No lo voy a vender, eso quisiera tomarlo, esa decisión quisiera tomarla ya cuando Nito sea mucho más grande y los dos veamos qué quiere hacer, qué queremos hacer. Yo gracias a Dios ahorita tengo la posibilidad de darle una buena vida a mi hermano. ¿Trabajas mucho? Sí, trabajo mucho, entonces no necesito vender todavía nada, pero gracias a Dios que me permite, ¿no? Pero bueno, que sea lo que Dios quiera siempre, yo la verdad es que soy simple instrumento de nada más.